Que onda, que onda chicos Bienvenidos a este nuevo video de ASMR Comiendo paleta de Halloween Es una paleta ¿Quién es este? Este creo que es el de... Ay, este hombre como se llama Frankenstein Frankenstein Vean lo que tengo por aquí Ya ven el humito Tengo un humedificador Está bien hermoso Pero ni se alcanza a ver Yo dije para que se vea bonito, pero ni se alcanza a ver Mientras contamos historias De terror Mejor que no se ve aquí Ahí se ve el humito Historias de terror que nos Que me pasaron, que nos pasaron a mi y a mi familia En lo que me hago un maquillaje Sencillito, más o menos Dos puntos Y comiendo paleta a la vez también Primero voy a intentar abrirlo A la paleta No, la paleta No, la paleta No, la paleta Me encanta Me encanta esta paleta Y eso que no la había probado Creo que se me está viniendo mucho el de este Luego que quede más atrás Está rico Vean Desde el principio Una vez No me acuerdo Creo que se los había contado Una vez Cuando yo y mi mamá estábamos En el cuarto Ahí en la casa Esa casa Les Con decirles Que ya tenía esa casa Como que Veinte años Ya de habitado Ya estaba por destruir esa casa Ya estaba muy fea En las condiciones Ya se estaban cayendo pedazos De De cemento Y todo eso Fue En la mañana Como a las cinco En la mañana Cuatro y media Yo y mi mamá Primero mi mamá Fue la que se despertó Y me despertó a mí ¿Saben por qué? Porque mi papá Ya ven Mi papá Que ya no está con nosotros El que Nos hizo sufrir Y todo eso Antes Él Este Iba a trabajar a la caña Entraban súper temprano Y en ese entonces Ahí me voy a ir maquillando también En ese entonces este Se iba a esa hora muy temprano Demasiado temprano Que fue lo que pasó ahí Como nosotros sabíamos O sea que de que Ah pues no ya no está Y así Mi mamá me desperta a mí Y me dice Oye David Creo que tu papá se regresó Les decíamos José Pues así se llamaba Se llama Casi no era de mi papá Y mi papá Porque pues por tantos problemas Y así el mismo noticia que no le dijéramos papá Y pues nada así Y ya Y ya Entonces este de pronto Este mi mamá Escucha pasos Como él tiene unos zapatos Tipo bota de trabajo Que se escuchan bien O sea como que Cada cuando camina Mi mamá dijo Este ya llegó otra vez Dijo a lo mejor Se le fue el camión o algo Porque había un camión que llevaba todos los cañeros Y mi mamá Pensó eso Y pues se nos hizo bien raro Ahí ni siquiera se ve esta cosa Y se nos hizo bien raro Así que nos asomamos Porque esa puerta Tiene un hoyito Y en ese hoyito pues ya uno veía como que ahí Para que no abrir la puerta completa Por si era algo No sé Una persona queriendo robar o algo Que no teníamos nada de valor Pero era como por si acaso No se alcanza a ver nada Así que después nos asomamos y así ¿Qué creen que vimos? Pues no era nadie Y les decía Hay personas que tengo muchos Ahorita Hay movimientos así De que mi hermana entró Y todo eso ¿En qué me quedé? De que nos asomamos Y estábamos asomándonos Se les ocurrió Era una sombra Aparentando que como que va Hacia allá Hacia donde él va Para el tanque tenemos A la pila Muchos le dicen la pila A la pila Y se vio la sombra Y se vio la sombra como de alguien que pasa Y ya ven que uno lo ve después Y se vio la sombra que pues va para allá No No Después es que Empezamos a hablar José 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 Y no era nadie Ay no Nos cajamos de un susto Se los juro Mi mamá y yo nos metimos así a acostar Y nos tapamos bien Y pues le pusimos seguro la puerta Pero de verdad De verdad que en ese momento se sintió tan terrible De verdad que es espantoso todo eso Cuando uno lo vive de verdad que es bien feo Ahorita yo se los cuento tranquilamente y todo como un Un ¿Cómo se dice? Un story time Pero no realmente Se sintió bien feo El pollo está matando unos saluditos ok Chicos este Ay no Ayer grabó un video Y no se grabó bien O sea el micrófono no se escucha nada Cero Cero mi voz nada Mejor lo voy a apagar un ratito El humedificador Porque siento que me como todo el humito Este les decía Estoy buscando ahorita el mensaje para mandar los saludos Porque tengo muchos pendientes Ahí va Chessy Suárez Saluditos a todos Los voy a decir todo en general Muchísimas gracias a todos por su apoyo Por siempre estarme apoyando Realmente las agradezco un montón Su apoyo Su ayuda Sus donaciones De verdad que miles y millones de gracias Dios se los multiplique Este Cada Así sean 10 pesos 5 pesos De verdad que Guau Millones de gracias Por Por todo Y pues un fuerte abrazo Saludos a todos Y pues Abrazitos Abrazotes Para 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 AR-ZZZ para Kira Sama Para Lumil Aguilar Para Karina Hernández Corazón de Piedra Para José Abad Torres Para Zaid Zaid Para Nancy SN3LRL Para Charlie Solano Hernández Para Juan Juan 9274 Para Laura MS11 Y ahorita le seguimos Quería traerme el espejito De veras Pero Voy a intentar verme aquí Para no estar Como que En otras posiciones Les digo Ese fue Y no manches Nos tapamos Y me ama Ay no Se sintió Tan pero Tan feo Que yo ahorita Se los estoy contando Tranquilos Pero no Cuando pasa Es Horrible Creo que se voy a ocupar El espejo Pero no me acuerdo Donde lo dejé No sé si esta pintura No sirve No sé que anda Bueno Voy a estar poniendo Un poquito De la esponja Ay no Pero de verdad Esto no es pintura Blanca No puede ser Me estafaron Huele como a pegamento Está horrible Parece un pegamento Ay no No puede ser Si realmente Esa pintura Parece pegamento De resistol Líquido Encontré esta otra Que ya tenía Más tiempo Ahí Ojalá Y me sirva Donde lo Прав Y me sirve Ay no Me sirve Y me sirve Pele Muy diferente Muy diferente Un ratito de esto y un ratito del otro La otra parte, ¿saben qué fue? Ah, el otro fue cuando a mí me tocó Vean, yo me levanté, eran que, no sé, ni siquiera vi la hora Pero pues era, la luna estaba como en el centro, no sé, las tres de la mañana Cuatro y tanto también En ese entonces, este, un tío y papá y mi hermano querían ir a la caña Y según ese día, el día antes de que sucediera eso Habían quedado de ir, de despertar y todo eso Y pues iban a ir los tres Después Pues ya yo me levanté y todo Me levanté, en ese entonces orinaba yo en un canalito que teníamos Un canal de agua pequeño Era lo que salía de la pila De lo que lavaba uno y todo Y así iba a un pozo Ya pues más chico de niño Yo tenía la costumbre de orinar ahí Cuando después Vi a ellos tres Sentados ahí en una bardita Y era como que la luna El reflejo de la luna Le llegaba a ellos así como que el reflejo Ya ven como está Y estaba ahí reflejados a ellos Yo estaba a punto, a punto de tocarlos De hacer esto así de como de Ay como que ya faltaba poquito Y como que ay Ya va a venir Como que te van a asustar o puedan voltear Y trae una otra cara Ay no Sentí tan horrible Que me voy corriendo había con mi mamá Y Y no estaba tan armado Porque pues son ellos Pero ya cuando yo Es una sensación de que lo quieres tocar Y te dices Tengo que hacer algo En tal lado Es así Como que tal Tu mente como que no se No te dejó Tu instinto no te dejó O por algo No lo tocaste Y que me voy allá Y vi en la cama Y todavía estaban dormidos Ay no fue un susto El otro día horrible Fue tremendo susto De verdad No sé que tenga que ver eso Con el reflejo de la luna Que No sé si eran Como más de cuenta Estoy viendo almas Pero en 3D Que se ven reales Si la pintura de esta no sirve Yo siento que este tampoco va a funcionar Porque es pintura negra Que tiene que En la parte del ojo Y siento que entonces Tampoco va a funcionar Voy a calarle Voy a calarle Gracias por ver el video Y ya estáis en la parte del ojo Y ya estáis en la parte del ojo Malísima pintura Con razón estaba bien barata Está horrenda esta pintura Ay no Creo que ya no me pudiera hacer nada Es que es como agua No es como la blanca La que compré Esta si salió carita Pero nada que ver Lo barato sale caro Ay no Ya no Ahora no sé Que no tengo otra opción Ya Quería hacer cosas Con la pintura Pero No me va a A quedar bien De todos modos Cuéntenme Que les ha pasado Que les ha pasado A alguien de ustedes Me lo pueden dejar En mi correo En los comentarios Yo en otro video Con gusto Con mucho gusto Se los comparto Pues a todos los del canal ¿Qué les parece? Y a ver si compro Otra pintura Ahí mismo Donde la compré Porque la blanca Que compré Está muy buena Pero la negra Que compré Igual Lo único que vale la pena Es la pintura ¿Qué sangre? ¿Qué sangre? Ay Se me va a escurrir Está por comerme la pintura No puede ser No puede ser Luego voy a comprar Latex también Para hacer cortadas y heridas Porque este No fue un maquillaje total Un fracaso Yo lo que más me asustaba Era cuando veía Películas de terror Y me imaginaba cosas Porque nuestro baño De antes Era un baño Pues bien básico Con un bañito así Una canacita De pétalos Una cubeta Tenía un techo de lámina Y en ese techo Pues había una parte Donde estaba un hueco Que no se alcanzaba A cubrir Ahí lo malo Era que Sentías como Si te veían Porque traía Aparte un ojito Y un hueco grande En la parte De la esquina De arriba Yo como veía Películas de terror Y todo eso Quedaba traumado Este sentía Que me veía No me imaginaba Yo caras Y así Luego ya estaban Bien mucho Demasiado En las noches Eran como que Se escuchaban ruidos O a medianoche Era que se escuchaban Pasos arriba Del techo Ay Y tantas cosas Que ya ven Imagínense Que tantas cosas Habrán pasado Con 20 años De habitada Renta O con una Renta con otra Y así Y era bien feo Sentías una mala vibra Ahí en esa casa Y todo eso Realmente Realmente Si daba miedo Voy a seguir Mandándolos Saludos Porque creo Que se ha muy largo El video No quiero aburrirlos Tampoco Y dejarlos Como para otros videos Y mañana otra vez Grabar Y así Con otras cosas Pero a lo mejor Ya me maquillo yo Porque como que Es mucho tiempo El que se lleva De verdad Hay unos que me Escribieron ya Comentarios En YouTube En TVSMR Quiero saludar Pero eso Saludos Los voy a dejar Para mañana Si os quiere Ok Saludos Para Doris Ortiz Para Alex Pro Para Julio Ángel Para El ASMR Para Luis Sánchez José Luis Sánchez Para Suquillo Sien Para Claudia Heredia Para Ale Delgado Para Cris Aguilar Para Comi Vega Para Nicolás Rojas Para María S. Marri En Español Muchísimas gracias De verdad Por todo tu apoyo Mari Muchísimas gracias Por las donaciones A todos los que han donado El canal Miles de gracias Este Saben que voy ahorrando Ya saben para qué Quiero comprar el micrófono Y ahí tengo mi ahorro De verdad Ahí tengo mi ahorro Pero quiero ver Cuál también Cuál comprar Porque hay carísimos Hay micrófonos De hasta 4 mil pesos De los Blue Yeti O hay unos de 2 mil Pero yo quiero uno Que valga la pena Que no suele unos 5 o 6 años O más Y pues estoy viendo Llegando precios Igual Si tienen unos Ahí que hayan visto En Mercado Libre O así Pues me escriben O me deja un comentario Para yo ver Un link No sé Y yo veré este Pues para ir a verlo Para ver si pues Que sea bueno Para Dory Santiago Para Charlie Para Dindo Lunas Custom Para Amnia ASMR Para Joan Para Ed Pérez Para Maleiro Pérez Para Alex Rubio Y Dead Gamer Hay unos comentarios Que ya me dijiste Tu nombre No recuerdo Quien eres Pero ya me dijiste Tu nombre Este te voy a mandar Saludos igual Para mañana Para que te Pretendo grabar También Y pues Este Pues mandale saluditos Andá ven Que lo hago Con muchísimo gusto Y pues gracias Por todo Le quitamos la cabeza No se tiene que despedir Hagan changuitos Porque este micrófono Este grabando Si no todo sale en vano Y fake Los maquillajes Que son como agua Con resistol Y este me encantó Este con poquitos De marca bien Y esos no Esos ya vieron ustedes Que es como un pegamento Horrible Igual más después Les traigo más Storytimes Ok Porque Son muchas cosas Pero tengo que Aprender a ordenar Mis cosas en la mente Porque a veces Que se me olvidan No así Tengo que aprender A ordenar De que me voy a hacer La cara De que voy a decir Y todo eso Y no crean Hay veces Que se olvide En frente De una cámara Todavía De una cámara No así De una cámara De una cámara De otra cámara De otra cámara Especial Del Buenisimo Más canto chicle Otra vez más canto chicle Contando historias, creo que va a ser super padre Y maquillado pues mucho más Más canto chicle Yo creo que va a ser muy relajante Y muy entretenido Y más si me comparten sus historias El sonoro Poco a poco ahorita quedas Es porque se nos va de octubre Se nos va de octubre rápido Y puedes seguir jugando, ok Y bueno chicos Yo espero que de corazón me apoyen con un like Si te ha gustado el video No olvides compartir también Y suscribirte al canal Si no estás suscrito Y bienvenido también, bienvenida Y pues muchísimas gracias a todos Besitos a todos Así que hasta la próxima Bye bye